Primeramente mi respaldo al congresista Donaire, y acá no estamos hablando de partidos políticos, temas políticos, estamos hablando de un tema donde toda la sociedad peruana lo ha sufrido, señor Presidente, que es la lucha contra el terrorismo, no lo que dice el Museo de la Memoria, conflicto armado interno, recogiendo las afirmaciones que ha hecho la Comisión de la Verdad y supuesta reconciliación que está plagada de falsedades, señor Presidente, y esa es la verdad. Y también mi respaldo a Lourdes Alcorta, a Luz Salgado, a los congresistas que ya se han expresado sobre este tema, y por supuesto me parece excelente que podamos pronunciarnos y decir las cosas que se tienen que hacer con cargo de redacción y recogiendo las inquietudes de todos los congresistas, porque realmente este es un tema bien serio porque se está trabajando sobre la mente de los jóvenes y hay universidades que están en eso, señor Presidente. Han cambiado los estudios generales y los estudios generales están metiendo lavado de cerebro a los jóvenes que entran a las universidades y terminan con un enfoque falso. ¿Cuál es el enfoque falso? Hay militares que efectivamente, ante una estrategia canallesca como la de Sendero Luminoso, que aplicó por primera vez, se aplicó en el mundo occidental una estrategia maoísta, señor Presidente, entonces al final esa estrategia llenó de sangre el Perú y también llevó a excesos de algunas personas, pero a título individual, pero no se puede hablar de fuerzas armadas terroristas de Estado. Es una gran falsedad y eso no hay que permitirlo. Y en ese sentido esperamos que en este pronunciamiento nuestro se haga un deslinde claro de que nuestras fuerzas armadas no fueron terroristas de Estado, que nuestras fuerzas armadas hicieron mal y la Policía Nacional, y que acá hubieron más de 100.000 operaciones que se hizo con la Policía, las fuerzas armadas, etcétera. Y se han cuestionado un grupo muy pequeño, 30 o algo así, que son las cuestionadas. Eso no permite, puede ser generalizar. Y esas son las cosas que hay que insistir. Nosotros quisiéramos que en el Museo de la Memoria hubieran reflexiones como esta. Imagina que el MRTA secuestra a tu padre, lo mete en una cárcel del pueblo. Imagina que lo tortura seis meses y lo asesina el día de su cumpleaños. Imagina que tenía un metro noventa de estatura y 120 kilos, y tú recibes un cadáver de 40 kilos. Se llamó David Bayón. Nancy Madrid administraba esa celda.